De Gregorio Tavío, Poema a la Tierra Tú eres la voz del viento y la caricia de la brisa, toda lluvia y tormenta Tú eres las nubes, todas las aguas, todos los bosques, todos los ríos y arroyuelos Tú eres todas las rocas y desiertos, todos los desafíos y todos los recuerdos Tú eres todos mis empeños, eres la madre de todas cosas, eres a quien a todos alientas Eres la poetisa, eres todo lo sagrado y lo amado la sangre y la sangre de todo lo que en ti habita Tú danzas al son del universo, a todos nos envuelves con tu abrigo Tú eres la luz de mis desvelos, eres la madre de las madres La diosa dentro del cielo, eres nuestros mares y océanos Eres nuestra alma y pensamientos Tú eres nuestro ánimo y corazón Eres amor, devoción y aliento Por todo eso hay mucho más Te aprecio y te quiero Eres todo lo que sé Eres todo lo que vivo y siento Eres la dueña de los sentimientos Aunque ignoren lo que sienten por ti Llega de las madres Casi en un lado Casi en un lugar Y dice en un lugar